El primer ministro indio inicia hoy una visita de estado a España, Narendra Modi se va a entrevistar con el rey Felipe VI, también con el presidente del gobierno Mariano Rajoy, busca nuevas oportunidades para empresas indias que podrían abandonar el Reino Unido después del Brexit. Es la primera visita a España de un gobernante de la India en casi 30 años.